Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, el día de hoy no se encuentra Serge, pero pronto volverá Y lo que sí vuelve es Kea y Milo J, que ya habíamos reaccionado a esta canción Nunca Voy Solo, pero en su versión Visualizer Sí, ahora vamos a ver el video oficial, vamos a reaccionar al video, si quieren pillar la reacción a la canción vayan ya mismo aquí en el canal No olviden suscribirse, este es su canal, canal de los amantes y las amantes de la música, un saludo para la gente de Argentina Iván Kea con Milo J, pillemos esto Milo J Virreches, Buenos Aires, Club 8 de Octubro La pata gallina que llaman ¿O cómo le llamarán a eso en Argentina? Es que es la pata gallina, pero no sé ya ¿Y por qué se llama la pata gallina? Porque la pata gallina No hay nadie ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La pata gallina ¿Pero qué tiene que ver eso con una pata gallina? La pata gallina y ya Bueno, yo juego con Kea entonces ¿Con Kea? ¿En serio? Sí, obvio, mira Kea Así están ahí Como casual, ¿no? Todos chiquititos Niños argentos Marquitos ¿Será que todo eso es gente pegada allá? Concho Sí, deben ser productores, deben ser amigos de ellos Ok Loquita Rodríguez Gente, todas grandes Gente, todas grandes Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé De Lautaro Furio Lo hemos visto en videos de él Me suena No estoy seguro Vamos a pillar Pero el nombre no me es del todo indiferente Vamos a ver Ok World all day Vino la fe Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Se perdoné Eso que ritmo es ¿Omki? No Bueno, difícil categorizar esta canción como en un género musical O sea, esto es como, ¿qué? Bueno, aquí vemos un pseudo picadito de barrio Pues porque sabemos que ya los muchachos no están tan en el barrio Y esto fue más planeado que un putas Pero pues emula eso, ¿no? Como el picadito de barrio La gente que lo acompaña a uno ahí Como uno escogiendo los parceros Sí, sobre todo que le viene muy bien a esta canción Que es una canción que habla sobre Sobre compartir los logros con las personas que te rodean Y pues como que yo siento que este sentido de comunidad Que tienen estos picaditos de fútbol Y que tienen como este asunto muy ¿Cómo se dice eso? Como muy compinchero, por decirlo así Sí Es gran frase ¿Será que son jugadores profesionales? ¿Quién es todo? ¿De microfútbol? ¿O de fútbol sala? Puede ser ¿Los que están escogiendo? Ese man la pisa O sea, estoy viendo ese man la pisa No la pone la pisa Ahora pues también como son argentinos y juegan resto Pues uno no sabe ¿Cuál es el chiquito? ¿Cuál es el chiquito? No, 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 el último man que escogieron Ah, ok, ok, ok Luquita Rodríguez, no ven así Gol Me levanté Es buen tema Es como que te anima Te incita mucho al movimiento Me parece Sí, me gusta lo que inspira el tema Si usted sabe qué género es esta canción Díjelo acá abajo En los comentarios Y ya que está por allá Suscríbase Es el canal favorito de los y las amantes de la música Mero freestyle ahí Duro, duro Ah, bueno y la frase del Lamborghini Pa' que un Lamborghini si ahí no cae en toda la cama Sí, total Lo que hay que comprarse es un microbus Papi Ya Una banda La máquina del misterio Se montan todos Opa Crack La minita le pega La pisa de la minita Y se armó Te armó la pelita Parece muy chimba los picaditos del barrio ¿Cuáles son tus recuerdos de tus picaditos del barrio? Uy weón, tengo muchos Justamente me está dando nostalgia Porque hace mucho no me ha hecho un picadito de barrio Primero que todo Uno no sabe cuándo va a ser su último picadito de barrio Es como lo que decían de que Nunca sabes cuándo Va a ser la última vez que jugaste online un juego Sí, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que fue mi picadito de barrio Seguramente Yo pensé que iba a volver y no volvió No, muchos recuerdos Weón de todo Apuestas Peleas No, pues alegrías también por haber ganado Yo me acuerdo que nosotros en el barrio jugábamos algo que era el mundialito Entonces nos reuníamos el fin de semana Cinco o seis equipos pues De cinco pelados cada uno Y el primero que ganara cinco partidos Se llevaba pues la gaseosa con una bolsa de pan Y nos matábamos por la gaseosa y la bolsa de pan Pero no había que negarle una gota de sudor al equipo Y uno salía con los tobillos Inflamados Los ojos negros de los codados pero La verdad yo tengo que confesar que yo mis recuerdos asociados al fútbol Y en la infancia son bastante negativos y asociados con el bullying Y bueno, no vamos a revivir esos momentos acá Ok Bueno, acá decirles que estamos reaccionando al video, a la canción Ya reaccionamos, ya comentamos un montón de cosas sobre la canción Entonces si usted quiere comentarios más sobre la canción Las casillas más trap Un, dos, tres Con lo mío me levanté Chimba Cato, cato, cato Cato, cato Jajaja Kirikoccho Ay, se la taparon, sigue papá Como harán esa toma del balón así girando Funciona el kirikoccho ¿Será que le pegaban una... una... ¿Se llama una... gopro o algo así? No, no creo, porque giraría la cámara, no giraría la pelota No sé ¿Qué? ¿Le sirve qué? El que... Decir kirikoccho ¿Qué es kirikoccho? Tú dices eso antes de que alguien empate un penal Para que se lo coma Y pues... Yo lo grito y hermano se lo comió Kirikoccho A una cosa Siento que el video le suma mucho a la canción Sí Siento que cuando escuché, o sea, cuando... Cuando pillé el... El... Visualizer El visualizer No conecté mucho Ahorita viene el video ¡Wow! Pero es que le das como un mood Claro Sí, le das como un momento Sí, yo siento que eso a nivel emocional en la música funciona mucho La vuelves más una canción como de comunidad A pesar de que ya era una canción que hablaba sobre eso Sí, sí, sí Entonces pues sí, la vuelve como un lanzamiento más potente No, 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 no Como era de maluco eso, ¿no? Pero estamos jugando, ¿eh? ¿Qué le puedo hacer? ¿Y vos? Provedientes. Sí, sí, sí. En mi época yo seguía dándole, güey. Pero fuera de día todavía. Y hasta que mi mamá llegara y me sacara. ¡Starring! Estaba Bavi ahí también. Ah, sí, no lo vi. Me marquitonaba. Ah, ¿y fue de los que escogieron? Sí, sí, sí. ¿Pero yo no lo vi? Por esto. ¿De verdad? De pronto. No, ¿cómo no voy a reconocer a Bavi? Me siento mal, güey. O sea, vamos al inicio del video. Otra vez. Pues quiero ver dónde está Bavi. Ah, míralo. ¿Quién es Bavi? Pues ahí está Bavi. ¿Yo por qué no lo vi? Pero ¿cómo lo llamaron? A ver. Bavi. ¿Bavi? ¿Cómo no lo vimos, güeyón? ¿Sabes por qué? Porque no tiene el pelo pintado. Sí, porque... Bavi es un tipo increíble. Me encanta lo que hace. Pero es un man que se ha destacado por destacar. Así es. Y ahí está muy normalito, la verdad. Esa es la verdad. No, 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 no. Pero bueno, recuerden que la opinión que más importa no es la mía, no es la de Nick. Si no, la hay cada uno de ustedes al otro lado de esta pantalla. Entonces, si les gustó esta reacción, déjenle su like. Y vaya siempre al botón rojo para que se suscriban. Es el canal favorito de los y las amantes de la música. Y no siendo mucho más. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Chao pues mi gente, hablamos. Chao. 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 Un, 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 un.